La manifestación más amplia y la más visible en la iglesia es la adoración grupal, comunitaria la que hacemos ahora, algunos todavía no terminan de entender pero la mayoría ya tenemos tantos años ya de caminar en esta casa, sabemos el valor y la importancia de la alabanza sabemos que no hay un grupo que toca para ustedes ni que ustedes son observadores de lo que tocan sino que juntos nos unimos para un solo Señor, Él es la audiencia, a Él cantamos, a Él le dedicamos todo Él es el que merece toda la alabanza y la adoración, nosotros somos instrumentos, hemos traído los incorporados el aplauso, la danza, el grito de júbido, el canto y ellos están interpretando los instrumentos así que esa es la expresión más amplia y visible de la adoración grupal que ocurre durante los servicios pero tiene que ocurrir en cada lugar, la presencia de Dios no es como un humo, no es como Gasparín que pasa por ahí no, te quiere hablar, te quiere decir ¿sabes qué? eres único, no te olvides, no eres una producción en serie no buscas parecerte a nadie, eres especial, has salido de mí, tienes mi imagen, tienes mi semejanza no importa que tu padre te dejó, no importa que tus padres se divorciaron, no importa que tu marido, no importa que tu esposa te dejó no importa que quedaste huérfano, he venido yo para ser tu padre, para ser tu marido, he venido para ser tu amigo, para ser tu compañero eso es lo que nos dice la Biblia y cuando lo escuchas en la alabanza Dios mío cómo no vas a poder bendecir, cómo no vas a poder experimentar esto así que el reino de los cielos desciende más vividamente, está acá, está operando pero algo pasa por lo tanto, cuando tu recuerdas segunda de Reyes, vas a ir al capítulo 3 y vamos a leer unos momentos del 15 al 18 segunda de Reyes, escucha lo que pasa y esto tienes tu autoridad para hacerlo vamos a leer la versión Dios habla hoy, ahí tienen la versión de la reina Valera dice la versión Dios habla hoy, vamos dicen, tráigame a un músico ¿quién está pidiendo eso? y cuando el músico se puso a tocar, el Señor se posesionó de Eliseo Eliseo, tremendo profeta, que en ese entonces le pidió doble unción cuidado que hoy día pida doble unción, que eso no es bíblico antes de la cruz pedían doble unción, porque el Espíritu Santo venía y salía escuchó canciones de cantantes ahora y cantaba Señor haz que el Espíritu no se vaya de mí, no, ahora está sellado como esos quesos de chúa que te ponen un sello ahí y estás marcado no puedes negar cuando has recibido el Espíritu Santo estás marcado, sellado por el Espíritu, aunque digas fuera nunca va a salir porque es el avance, es la garantía son las arras que Dios te ha dado, que tú eres su hijo el Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba es el mismo que vive en ti por eso no debe haber ni demonio, ni bacteria, ni prueba que pueda avanzar sobre ti eso es lo que pasa, por eso Eliseo sabía Eliseo sabía, quizás era chacra como yo no sabía tocar bien entonces dije traigan a un músico y cuando el músico se puso a tocar el Señor se posesionó de Elías, el verso 16 dice Eliseo dijo, el Señor ha dicho haga muchas represas en este valle es algo que tenemos que entender Dios no quiere que te roben tu lanza poderosa de ataque que es la adoración y alabanza Elías, Eliseo tenían que buscar la alabanza